En pleno vuelo a Reynosa, Andrés Manuel López Obrador improvisó un mensaje a los pasajeros, quienes le echaron una porra y le pidieron que hablara. Porque a ellos, aunque le vaya mal al país, aunque le vaya mal al pueblo, siempre les va bien. Aún con eso, hay un despertar ciudadano. Porque ya la gente no aguanta esta situación tan terrible de empobrecimiento y sobre todo de intranquilidad, de miedo, de temor por la violencia que hay en dos brazos. Entonces, nos están dando su confianza ahora, muchos ciudadanos, y sentimos que vamos a lograr que haya un verdadero cambio para bien de los mexicanos, para bien de la nación. Eso es lo que hacemos. Lo que hacemos es que yo, en 2006, fui de los que promulgué que no se votara por usted, porque se iba a ir por mal. Usted, usted era un peligro para México. Entonces, sale la propaganda negra. Y ahora, pues, me doy cuenta, ha llegado a ofrecerme disculpas a mucha gente. Pero qué bien que me estén cambiando de parecer, que se esté dando esta nueva actitud. Y bienvenidos, porque no tenemos nosotros enemigos. No queremos, tenemos, queremos adversarios. Gracias.